amantes de las criptos ya se pueden hacer vinos de corazones dentro del mundo de pixels ahora el día de hoy les enseñaré cómo hacerlos estos son los ingredientes que pueden ver en la pantalla para conseguir los love groups ahí tengo dos vídeos donde total tenemos 45 recordar ver los comentarios si no comprarlos en el market y para conseguir los sets de corazones que tenemos que cultivarlos pues los encontraremos acá en pixel 6 hue o si no has visto los otros vídeos estará y no estaba actualizado simplemente nos vamos hasta la máquina le damos a estar yo ya lo hice y técnicamente acá podremos ir a pegando le a cada uno y por cada uno nos darán uno de al final le tendremos que darle a colect y esto podremos hacerlo cada 24 horas el resto de ingredientes son más accesibles y simplemente tenemos que ir a cultivar podemos cultivarlo en cualquier tierra y aunque no hay la data de qué nivel se necesita técnicamente desde el nivel 1 de beber podrá hacer se supone y los hits igualmente desde el nivel pero como yo estoy enleviado no puedo confirmarles al 100% sin embargo cada uno de estos nos cobrará uno de energía obviamente más el agua y el jarbe estas nos duran mucho simplemente son 7 minutos y los cooking mix pues podemos tenerlos acá en el books caldor la mente la miel los conseguimos en los apiarios o lo podemos comprar en el market nos vamos al winery a hacer nuestro harbit wine en este caso no hay case para los harbits así que simplemente haremos esto y durará dos minutos y ya tendrías tu vino de corazones simplemente para la misión que lo puedes tomar de energía pero son sólo 80 no creo que lo valga o venderlo en el market como prefieras nos vemos en el próximo vídeo